Ayer alguien me dijo improvisa Y vamos a ver que realmente es lo que hay debajo de la camisa No voy deprisa, voy lento, disfrutando el momento La segunda vez que grabo esta canción Y no porque saliera mala la primera vez Sino porque esto es lo que es Que si la voz sale muy baja O la pista muy alta Ojalá tuviera mucho dinero Para cerrarme en un cuarto y ponerlo primero Primero cantando y luego rapando Como miendo en un estudio, pensando y pasando Pero voy a hablar de lo que hablé la primera vez Improvisé De como el amor se ha enfriado Es que escrito estaba Que esto pasaría Que el amor Lentamente moriría Yo desde mi pequeño Vi a mi padre engañar a muchas personas Con las palabras que solía pronunciar Y mi mamá moría de depresión en casa Y cada segundo que pasaba Y solo no encontraba Yo quisiera que parara Madre yo quería Tu lágrima seca Perfecto Yo quería crecer Para tu corazón defender Ser Ser ¿Qué es? ¿Qué es?